Antes, noticia internacional, la detención de Ismael, el Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, es una información que empezó a llegar a Cuentagotas y sigue llegando a Cuentagotas, una noticia que dio la vuelta al mundo, una noticia en donde la DEA está calificando la captura de Ismael, el Mayo Zambada, como un golpe al corazón del cártel de Sinaloa, en un comunicado oficial, la agencia antidrogas dio a conocer que Ismael, el Mayo Zambada, está bajo custodia y pronto enfrentará la justicia en un tribunal de Estados Unidos. Llama mucho la atención cómo fue la detención de Ismael, el Mayo Zambada, porque el Departamento de Justicia había informado, en la tarde del día de ayer, que Ismael, el Mayo Zambada, había llegado en una avioneta particular junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, también otro líder del cártel de Sinaloa, junto con el Mayo Zambada, al Paso Texas, al aeropuerto y fueron arrestados en el Paso Texas. Y ambos hombres se enfrentan múltiples cargos en los Estados Unidos por liderar las operaciones criminales del cártel, incluidas las redes de fabricación y tráfico de fentanilo. Y se estaban preguntando, ¿se entregaron? ¿los detuvieron? ¿Qué hacían en Estados Unidos en una avioneta particular? ¿Y qué estaban haciendo en el Paso Texas? Esa era la gran pregunta que se hacían todos, tanto analistas internacionales como nacionales, en todos los noticieros, aquí en Sinaloa también, sobre la detención de Ismael, el Mayo Zambada, que no ha sido esclarecida exactamente qué fue lo que sucedió. Lo que sí se sabe es que fue capturado cuando aterrizó en una avioneta en Estados Unidos. Al principio había trascendido que había aterrizado en el aeropuerto del Paso Texas, pero no fue así. Nos aclararon que fue en Nuevo México, en el condado de Doña Ana, en un aeropuerto muy pequeño. No es un aeropuerto muy grande, en un aeropuerto muy pequeño, en Santa Teresa. Ahí fue capturado Ismael Mayo Zambada junto con Joaquín Guzmán López y fue trasladado al Paso Texas y se realiza la detención. Bueno, pues es la información que tenemos. De hecho, estuvimos en constante comunicación con autoridades de Ciudad Juárez y del Paso Texas, entre ellos Juan Acereto, que es el encargado de asuntos binacionales de Ciudad Juárez en el Paso Texas. Lo tuvimos en entrevista para que nos diera los detalles de la captura de Ismael el Mayo Zambada y nos comentaba que fue un pitazo que le dieron a la DEA la llegada en esta avioneta en el aeropuerto, en un aeropuerto muy pequeño llamado Aeropuerto de Santa Teresa de Nuevo México, muy cercano a la frontera, aproximadamente a ocho millas de la frontera se encuentra este aeropuerto en Nuevo México y posteriormente trasladado hacia el Paso Texas. Vamos a escuchar toda la información de cómo fue la detención de Ismael el Mayo Zambada junto con Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Los detalles nos los presenta Juan Acereto, encargado de asuntos binacionales de Ciudad Juárez en el Paso Texas. Una entrevista que le realizamos. Vamos a escuchar. Perdón por interrumpirte, tenemos en la línea, Andrés, a Juan Acereto, que es encargado de asuntos binacionales de Ciudad Juárez en el Paso Texas. Adelante, él se sabe. Él trae información de lo que está sucediendo en estos momentos. Juan Acereto, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿sí me escuchas bien? Sí, perfecto, Juan. Pues sí, miren, es una noticia que a todo el mundo, sobre todo también a muchas autoridades de ahí del Paso, tomó por sorpresa lo que sucedió. Pero desde hace ya varios días, desde el día 18, tuvimos la visita muy importante del alto comisionado Troy Miller, que vino a hacer una reunión de seguridad nacional de los Estados Unidos, ya que tenemos un problema muy serio en esa zona. Se han incautado enormes cantidades de droga. Y desde hace ya varios días, todos los oficiales que tienen que ver con... Ya tú sabes que hay una parte de CBP, que se encarga de todos los puestos de entrada, y ellos juntos con las autoridades de Homeland Security, y lo que se llama Homeland Security Investigation, reciben un informe de la DEA que está llegando una avioneta en la zona de Sunland Park. Sunland Park está pegadito a Santa Teresa, que es un pequeño aeropuerto que está en desarrollo ahí en el cruce que da de Nuevo México hacia Ciudad Juárez. El cruce se llama San Jerónimo-Santa Teresa y el aeropuerto está ahí pegadito. El señor parece ser que iba en su avioneta, desciende y inmediatamente lo arrestan porque hay un pitazo, hay un informe. Ahorita está ya con el fiscal que es de la zona que tiene que ver con la parte federal de los Estados Unidos, están en interrogaciones, etcétera. Eso es lo que estamos sabiendo y pues tomó de sorpresa a todas las autoridades de la zona. Al mismo tiempo, ahorita está la gobernadora Michelle Luján, la gobernadora de Nuevo México, que acuérdate que el Estado de Nuevo México es uno de los problemas mayores que tiene en el tráfico de metanfetaminas, producción, drogadicción, y precisamente esos temas estaban tratando el día de hoy cuando fue esta captura. Muchos hablan de que fue una entrega, pero tal parece ser que no fue así, que fue un pitazo de las autoridades que corresponde a la investigación sobre los temas de estos personajes, ya que existe un plan de trabajo muy grande ahorita que están llevando a cabo en esta zona del paso por los problemas que han habido últimamente. Sí, a ver Juan, estamos hablando con Juan Acereto, encargado de Asuntos Binacionales de Ciudad Juárez en El Paso, Texas. Entonces nos comentas que pudo haber sido un pitazo, o sea, no se entregaron, fue una detención. Ellos aterrizaron en Nuevo México, nos comentas. Sí, en Nuevo México. Es un pequeño aeropuerto. Es el aeropuerto de Santa Teresa. Está en el condado de Doña Ana, que corresponde a lo que es Las Cruces hasta la frontera con México. Una de las zonas de más crecimiento económico en términos de temas comerciales, y ahí fue donde sucedió este, te vuelvo a repetir, es un aeropuerto no muy grande, que lo están ampliando precisamente para todo el tema comercial, pero que, pues me imagino que la poca vigilancia, etcétera, etcétera, había un, una, este, una constante visita de estos personajes a la zona, porque nadie, nadie en su, o sea, no, no puedes decir que ellos, este, lo iban a usar por primera vez. Esto es un tema que por seguro va a salir a la luz cuando se terminan las investigaciones, cómo es que estos personajes llegan a este aeropuerto y, pues, un pitazo de la DEA, que quién sabe dónde habrá salido, ponen advertencia a, a HOM, lo que es la, la oficina de investigaciones de Homeland Security, se llama Homeland Security Investigations, y ellos junto con CDP, las autoridades de Custom Border Patrol, los aprenden. Sí, a ver, este, Juan, entonces, llegaron a Nuevo México, es, esta es información importante, la que nos estás compartiendo, llegaron al aeropuerto del condado de Doña Ana, en Nuevo México, y luego los trasladaron al Paso Texas para detenernos. Sí, sí, así es, están, hay un fiscal, que es un fiscal federal, que de estos temas, que ahorita, pues, me imagino, está detenido en las oficinas de, de este, en, en una cárcel provisional que usan ellos para este tipo de detención, ¿no? Sí, bueno, pues, ese es. Acuérdate que por ahí, por el Paso, tuvimos también la visita de, triste visita cuando nos nos entregaron a Chapo Guzmán, que estuvo en la cárcel ahí pegadito en, en la cárcel federal, que está cerca de Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, como que es una zona dominada por el cartel de Sinaloa, pues, o sea, porque es de todos conocido que esa zona la utiliza mucho el cartel de Sinaloa para sus temas, ¿no? Sí, estamos hablando con Juan Acereto, encargado de Asuntos Binacionales de Ciudad Juárez en el Paso, Texas. Tienes mucha información de lo que está sucediendo en estos momentos, sobre todo en el Paso, Texas. Dice el comunicado oficial del Departamento de Justicia, que lo emitió, que fueron detenidos y arrestados en el Paso, Texas. Las noticias no hablan de Nuevo México, Juan Acereto, no hablan de este aeropuerto privado pequeño que nos comentas del condado de Doña Ana. Solamente dice que fueron arrestados en el Paso, Texas. Y había una hipótesis de que había una negociación, de una entrega por parte de Ismael Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Entonces, ¿viajaban juntos? ¿viajaban juntos, según lo que tengo entendido, las noticias que están corriendo? Lo que pasa es que acuérdate que esa zona, la maneja CBP, Homeland Security, FBI, todas las autoridades están bajo un solo criterio. Nuevo México, desde Arizona hasta Ojinaga, la maneja, lo que se llama el Field Operation del Paso, y todos los agentes que tienen que ver con estos temas dependen de el jefe Mancha y el jefe Scott, que es del Border Patrol, y ahí mismo en sus oficinas ellos tienen a todas las demás oficinas que tienen que ver con Homeland Security, porque todas esas están, es un paraguas, Homeland Security, y ellos, todas estas oficinas dependen de ellos, ¿no? Pero, Nuevo México, El Paso, hasta Ojinaga, dependen de la oficina de El Paso. Por eso dicen, en El Paso fue detenido, pero la realidad es que fue detenido en el aeropuerto de Santa Teresa, en el condado de Doña Ana, que es la parte que pega con Ciudad Juárez, con el municipio de Juárez. Sí, no tenían, bueno, te pregunto, Juan Acereto, ¿iban hacia Estados Unidos a otra situación, me imagino, Juan? Pues mira, por los antecedentes que tiene ahorita la zona, acuérdate que en toda esa zona la marihuana es libre, es una zona de mucha adicción, tenemos problemas muy serios desde este condado hasta allá arriba de Santa Fe, hay un corredor de trasiego de drogas por toda esa zona que llega hasta Denver y de ahí se distribuye para otras partes de Estados Unidos. Acuérdate también de los antecedentes de las películas de aquel cuate en Albuquerque que manejaba la droga y las metanbertaminas, etcétera, como que esa parte de Estados Unidos está muy vulnerable a esta problemática. Y por eso la gobernadora Michelle Luján, precisamente hoy, tiene una reunión con sus... porque ha subido muchísimo el crimen por parte de la drogadicción en esa zona. Entonces, mira, todo esto tiene que ver con los problemas que tiene la frontera comúnmente, diariamente, y que se han detenido enormes cantidades de droga, ya sea en camionetas, ya sea en camiones con verduras, han habido decomisos sumamente importantes. Yo creo que se prendieron los focos de tanto tema y por eso la vigilancia estuvo más extrema en este pedazo. Bien. Oye, Juan, lo que representa para Estados Unidos esta detención en un momento en que hay una transición política, en que vienen las votaciones, Juan. Pues sí, hay una presión enorme hacia el presidente Biden y no solo eso, la presión que viene por los 100 mil muertos, el fentanilo se está convirtiendo en parte de la retórica principal de los temas de seguridad nacional porque es un ataque frontal hacia la juventud y hacia la población americana y tienen que parar este tema porque sabemos que que la droga esta que está mezclada, el fentanilo está mezclada con las drogas que normalmente usaba la gente han hecho que el consumismo de este tipo de drogas lleve a la muerte a demasiada gente. Entonces hay demasiada presión de los Estados Unidos sobre los productores principales que ya sabemos dónde estaban en la zona nuestra, en la zona que tú vives. Sinaloa se ha convertido en el centro, en el epicentro de la droga del fentanilo en el país de México. Muy bien. Pues son reportes interesantes que nos estás compartiendo, Juan Acereto, encargado de Asuntos Binacionales de Ciudad Juárez en el Paso, Texas sobre la detención de Ismael Mayo Zambada. ¿Tienes información entonces a primera mano de lo que sucedió con la detención? ¿Se sabe aproximadamente a qué horas fue detenido? ¿Tienes esa información, Juan? Fíjate que no, no tengo esa información. Te vuelvo a repetir, mis amigos que manejan las otras instancias están también un poco, digo, lo que son las instancias de, tenemos programas comunes entre países contra, con el estado de Chihuahua, con Ciudad Juárez de buscar este, aquellos elementos que crean líderes de organizaciones que nos crean problemas. Entonces, tenemos un intercambio de información en un programa que se busca. Y este grupo de trabajo está gratamente impresionado de lo que sucedió el día de hoy. Pero, como tú bien sabes, van a ser muy herméticos hasta que pues se dé claramente cuál es lo que sigue, ¿no? Por supuesto, vienen los interrogatorios. Yo creo que cada quien va a buscar su propio, salvar su propio pellejo y van a empezar a desmantelar pues lo que tienen armado en esta zona y en la zona de la frontera con Estados Unidos, en el Paso Texas, con Nuevo México. Porque es una zona que sabemos que pues es parte de lo que se maneja del cartel, ¿verdad? Sí. Sí preguntarte ¿por qué el Paso Texas? ¿Por qué ahí? ¿Es por la detención tan cercana o es un punto estratégico, Juan Acereto? Pues acuérdate de Amado Carrillo Fuentes, acuérdate de Ojinaga, son fronteras muy, muy este, muy grandes donde pues se camina muy fácil y pues las otras fronteras que también han sido azotadas por esta problemática pues son más complicadas. Entonces, por eso, desde hace ya muchos años el cartel de Sinaloa se instaló en esa zona, están los mexicas que son gente que ayuda a estas personas, tenemos una cárcel del condado ahí, dos cárceles federales también, llenas de mexicanos, llenas de rarámuris y tarahumaras que los utilizan, que los pasan corriendo por el desierto, llenas de muchachos de la universidad que los utilizan con sus mochilas en la mañana, son mil, dos mil estudiantes que pasan diariamente a estudiar a Estados Unidos y que la mafia los utiliza para llevar su droga. La frontera es muy complicada y por eso, pues, estas personas que están metidas en el tema droga, pues, utilizan todas sus baterías con todos sus sistemas operativos para cruzar droga. Tenemos una zona en Ciudad Juárez que se llama Anapra que meten a los niños, a los niños que no se pueden detener más de un ratito porque son menores de edad que diariamente cruzan por los hoyos droga y que agarran a algunos y a otros, no, pues, es parte del día a día de la frontera, ¿no? Muy bien, pues, es un gusto platicar contigo Juan Acereto, encargado de Asuntos Binacionales de Ciudad Juárez en el Paso, Texas, que nos estés compartiendo esta información tan importante de Ismael el Mayo Zambada, la captura, junto con Joaquín Guzmán López que nos está revelando que no fue detenido en el Paso, Texas, sino fue detenido en Nuevo México, en este lugar. Nuevo México, aeropuerto de Santa Teresa en el condado de Doña Ana, que pertenece al estado de Nuevo México. Sí, la gran pregunta es que hacían ahí, o sea, ¿por qué aterrizaron ahí? Esa es la gran pregunta, no se tiene esa información, este Juan. No, no se tiene esa información y pues deja abierta una gran duda, sería la primera vez que aterrizaban, quien estaba colaborando con ellos, creo que va a haber una investigación muy exhaustiva en ese puerto de entrada, porque como tú sabes, los puertos de entrada son aeropuertos, son los puertos donde hay puentes, o sea, están utilizando un aeropuerto, que quiere decir que ellos estaban entrando con algunos, algún tipo de papeles, o algún tipo de apoyo, o sea, no es fácil aterrizar en un lugar sin que te revisen, está en Nogales, tú aterrizas con tu avionetita y en dos segundos ya tienes a la gente encima para ver dónde vienes y a dónde vas. Sí, entiendo. Bueno, pues es un gusto platicar contigo, Juan Acereto, de Cargado Suso. Y si sale una noticia que yo te les pueda compartir, pues con todo gusto a ese auditorio maravilloso que tú tienes aquí en Sinaloa y estamos al habla, cualquier cosa que yo te pueda compartir con gusto lo haré. Gracias, gracias. Es Juan Acereto información que tenemos por parte de autoridades del gobierno de Estados Unidos y de México. Es Juan Acereto, que es el director general de Asuntos Binacionales de Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Es información privilegiada que tuvo acceso Luz Noticias y ya se están publicando las primeras fotografías de la detención de Ismael Mayo Zambada. Esto lo está publicando la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal. Hay conferencia de prensa en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos información importante de qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, si se entregaron o los capturaron. En estos momentos está hablando Rosa Isela, que es la secretaria de Seguridad Pública a nivel federal, Rosa Isela Rodríguez, y ella contesta que no lo sabe. No sabe. Están esperando el informe de Estados Unidos si fue entrega o fue captura. no participa en la detención. El gobierno de México no participó en nada y están esperando el informe de Estados Unidos. Pero aquí en Luz Noticias ya le estamos adelantando qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó y también aclara si Ovidio Guzmán López fue liberado como estaba trascendiendo en medios internacionales y medios nacionales. Tenemos información por parte de la Embajada de Estados Unidos que no ha sido liberado Ovidio no ha sido liberado Ovidio Guzmán solamente hay un cambio de medida cautelar es lo que nos está informando la Embajada y la Secretaria de Seguridad Pública Rosa Isela Rodríguez.